hola muy buenas bienvenidos a este vídeo vamos a ver la aplicación defender control que es una aplicación totalmente gratuita para windows 11 también vale para windows 10 y como su nombre indica se ve para controlar el antivirus de microsoft pero esta sencilla herramienta nos va a permitir desactivar la protección del antivirus activarla o abrir su configuración con un shopee bueno ya tengo la aplicación perdón la web aquí preparada el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo donde tiene muchísima información la misma página que te explica detalladamente cómo funciona cómo está la y bueno diferentes aspectos también nos informa aquí que es muy a tener en cuenta que puede provocar falsas alertas de virus y por eso viene cifrado así que tenemos que copiar la contraseña y damos al botón de download y comenzará la descarga como la web ponía ya que podía provocar falsas alertas entonces voy a desactivar el antivirus eso sí tienen que hacer lo que yo indico en este tutorial bajo vuestra propia responsabilidad yo me fío de los editores de este software pero cada uno tiene que actuar bajo su propia responsabilidad como digo entonces para desactivar antivirus podemos ir a inicio hacer clic derecho luego clic izquierdo en configuración vamos a ir a lo que es privacidad y seguridad luego seguridad de windows protección contra virus y amenazas configuración de antivirus y protección contra amenaza precisamente he buscado este programa para eso para no tener que dar tantos pasos para activar y desactivar el antivirus me conviene bastante pues estoy continuamente probando el programa y como para si todos dan falsos positivos pues me interesa desactivar y activar constantemente con un clic o de alguna forma rápida bueno vamos a desactivar la protección en tiempo real así está desactivado ya podemos cerrar vamos a ir a la carpeta de descarga donde tengo yo ya el archivo descargado aquí es vamos a hacer mi derecho y tenemos que extraer con algún programa que extraiga RAR por ejemplo WENRAWENCY que es gratuito en mi caso tengo NANAZIP y lo pueden ver aquí extraer aquí os lo digo como está este programa por si lo quieren este programa es mi favorito para tratar archivos comprimidos voy a parar la contaseña que es SORDUM le damos a aceptar y los traemos programa NANAZIP lo pueden descargar gratuitamente desde la Microsoft Store simplemente al buscar NANAZIP pues ya os va a salir aquí fijaros que tiene un 5 de nota ahora han dado premios ahí tiene 26 calificaciones y todas son buenas lo recomiendo yo también bueno esta es mi carpeta ya con el DEFENDER CONTROL vamos a hacer clic en el ejecutable es el que tiene el punto S o aquí figura aplicación si quieren ver la extensión recomiendo ir a ver mostrar extensión de nombre del archivo ¿Ve? así saben mejor qué tipo de archivo es cada cual vamos a darle al DEFENDER CONTROL vale no funciona todavía porque al activar antivirus me ha eliminado el archivo lo ha pensado que es maligno hay que hacer lo siguiente vamos a ir al antivirus aquí donde están las alertas la parte superior derecha vamos a ir a ver el historial o amenazas actuales no vamos a historial historial de protección y vamos a ver vamos a ver donde esté el ejecutable bloqueado aquí está el elemento afectado el control defende control así que vamos a ir a acciones y le vamos a dar a restaurar para que no devuelva nuestro archivo ¿Ve? ya está ahí la carpeta de nuevo vamos a volver a ejecutar vale ahora sí que se ha ejecutado así que ahora podemos hacer clic en deshabilitar se pondrá en rojo eso espero y quiere decir que está desactivado el antivirus ahí está si queremos volver a habilitar le damos al botón de habilitas podemos ir directamente al centro de seguridad donde podemos comprobar que efectivamente está desactivado luego tenemos el botón menú donde bueno pues podemos cambiar el lenguaje podemos ganar y algunas opciones típicas una cosa más en el caso de que está así en arancar significa que no que no está funcionando correctamente en ese caso lo que tienen que hacer sería lo siguiente ir al centro de seguridad y desactivar lo que es la prestación contra alteraciones bueno pues nada más este es el único programa que he encontrado que haga algo parecido ya la cuestión es de si fiarse o no fiarse puesto que está dando muchos problemas porque Wenda Defender lo detecta como un virus y es normal por otra parte puesto que está afectando a una de las cosas más importantes hablando en términos de seguridad para el equipo bueno contadme si lo vais a usar o no si lo habéis usado si funciona o no funciona un saludo y gracias eh